El día de hoy tenemos nuevas notas del parche, este parche va a ser grande o bueno mejor dicho va a ser un parche de mandatori por lo tanto aquellos que no tengan la cuenta linkeada a algún correo o alguna red social pues van a perder la cuenta en el momento en el que haya actualización por lo tanto es mejor que empiecen a correr para linkear la cuenta y bueno esta opción de linkear la cuenta la encuentran desde las opciones en el menú principal dicho esto desde julio 13 hasta agosto 3 tenemos el evento de What the Firelight Cast o para los que no sepan inglés le quiero partir la madre a mi hermana en fin en este momento estarán viendo todas las recompensas del evento como siempre hay que priorizar al operador pero en este caso el operador que llega es un poco pocho bueno a mi al menos no me ha gustado tanto así que da un poco igual si dejan pasar los dupes la verdad pero en fin como siempre la prioridad es sacar todo el forniture, sacar el operador y sacar las tiradas del gacha a partir de ahí ya pueden ir agarrando lo que les haga falta los materiales de tier 3 que vamos a poder farmear van a ser azúcar, oriron y sintéticos y para aquellos jugadores menos avanzados que no puedan con los últimos 3 mapas mi recomendación es que farmeen el mapa FC3 este mapa les va a dar poliéster y les va a dar azúcar les recuerdo a todos que la forma más eficiente de gastar sanidad, energía, resina como le quieran decir es haciendo los mapas del evento o mejor dicho farmeando los mapas del evento para poder comprar toda la tienda en cuanto al evento como tal, bueno los mapas tienen dos tipos de casillas distintas las primeras casillas se llaman ciénagas, son estas casillas con una especie de textura verde y prácticamente van a meterle un debuff de attack speed y de velocidad de movimiento reducidas a cualquier cosa que esté ahí, sea enemigos o sea operadores luego tendríamos las casillas de los juncos y en estas casillas, bueno prácticamente cualquier operador que pongamos ahí va a recibir camuflaje en cuanto a los enemigos primero tendríamos al cangrejo, este cangrejo va a ser una especie de tanque y lo que va a hacer es prácticamente que su velocidad de movimiento se va a aumentar cuando está en las zonas de ciénaga luego tendríamos al scout y al sniper no estoy seguro de que esto sea una skill o simplemente sea descripción de la wiki pero bueno yo se las pongo acá por si algo y es que bueno en la wiki dice que prácticamente son resistentes al daño de las arts si no son silenciados seguirían los soldados de operaciones especiales estos simplemente pues van a obtener invisibilidad cuando entren a los juncos seguiría el art blaster, estos enemigos, bueno en la wiki dice que tienen el rango de un mortero pero prácticamente son enemigos con muchísimo alcance que cada ciertos ataques cambian un lanzagranadas tiran la granada e infligen daño en área a todos los operadores que le caiga pues la explosión aunque esto no debería ser un problema porque este lanzagranadas lo podemos silenciar seguirían los vehículos, estos vehículos todoterreno prácticamente tienen un montón de stats tanto defensivos como de vida y de ataque y lo que van a hacer es revelar a todos los operadores cercanos que se encuentren en las zonas de juncos a partir de acá empezamos con los enemigos interesantes con los enemigos que tienen mecánicas de verdad y con los enemigos que me hacen decir waku waku y es que bueno primero tenemos el concord y el colonel prácticamente van a incendiar todas las zonas de juncos por las que pasan y cada ciertos ataques pues van a realizar un ataque especial con muchísimo daño físico o al menos dicen la wiki que es daño físico pero bueno de cualquier forma siempre podemos silenciarnos y ya está seguirían los firebrand, estos casters lo que van a hacer es que cuando le infrinjan daño a un operador que está en una zona de juncos pues esta zona se va a incendiar aparte cuando mueren explotan pero lo jodido, lo interesante, lo bonito es que incendia también todas las demás zonas de juncos que tengan alrededor de esa explosión seguirían los cinder seekers, estos bueno prácticamente van a ser los zombies no voy a dar muchos spoilers para aquellos que bueno les interese el lore del evento pero prácticamente lo que van a hacer es que si hay una zona de juncos incendiada alrededor de ellos el rango es 1.5 bloques si no recuerdo mal pues prácticamente van a empezar a infligir quemadura a nuestros operadores que pasa que cuando mueren dejan una especie de bola que es prácticamente pues como el alma de ellos bueno una ascua sería la traducción y esa ascua no va a atacar, simplemente va a seguir hacia adelante y si no matamos esa ascua en los siguientes 10 segundos el enemigo va a revivir con toda la vida los cinder war prácticamente son lo mismo pero con la diferencia que cuando están cerca de esa zona de juncos incendiada van a recibir un 50% menos de daño da igual si es daño físico o daño de artes por último tendríamos a Vlana es el boss final y es bastante jodido prácticamente todos sus ataques van a ser ataques de arts si no la están bloqueando va a hacer ataques de arts a distancia y si la están bloqueando pues va a hacer ataques de arts cuerpo a cuerpo su primera habilidad es que bueno le va a ir poniendo una especie de llama morada a los enemigos y cuando matamos a esos enemigos se genera un ascua el ascua es invisible y si no matamos a esa ascua en los siguientes 10 segundos prácticamente el ascua se convierte en un cinder seeker su segunda habilidad es que bueno prácticamente va a marcar a uno de nuestros operadores ese operador va a ser desarmado sería la palabra y bueno prácticamente cuando un operador está desarmado no puede usar ni las habilidades y los médicos no pueden curar aparte de que bueno los otros operadores lo toman como enemigo y le empiezan a pegar pero donde viene lo interesante que si ese operador que está marcado lo matan o nosotros lo retiramos se genera una explosión alrededor de donde estaba y le mete quemadura a todos los operadores que estén cerca creo que podemos decir que esto definitivamente es cine su tercera y última skill va de que bueno va a sacrificar zombies y dependiendo de cuántos zombies haya sacrificado que es hasta un máximo de 5 va a generar una especie de escudo que va a absorber tanto daño físico como de artes digamos que se va a marcar una penance prácticamente esta habilidad la va a tirar 5 segundos después de que entre al campo y cada 70 segundos después ya por último para acabar como cualquier boss pues tiene dos vidas, tiene dos barras de vida y cuando acabamos con la primera se va a volver invulnerable durante 15 segundos va a quemar todas las zonas de juncos que hay en el mapa su ataque se va a ver aumentado en un 30% y los ataques a distancia empiezan a pegar a dos objetivos pero por si no fuera poco los ataques cuerpo a cuerpo van a empezar a hacer dos hits literalmente va a lanzar la skill esta de la marca solo que ahora le va a dar a dos operadores también va a activar la skill del sacrificio está horrible, me encanta siguiendo con las notas del parche el operador que nos van a regalar va a ser Passal este operador, bueno, a ver sinceramente a mi me parece malísimo no me gusta para nada me atrevería a decir que es tranquilamente los peores 5 estrellas que hay pero me parece literalmente el mejor operador para llevar junto con Stainless ya hablaremos más a fondo de esto en el video este de análisis de operadores tenemos nuevo banner en este nuevo banner nos va a llegar Red Alter nos va a llegar Armonía y nos va a llegar Skyfire ¿qué pasa? que esta Red Alter literalmente es el primer operador alter de 6 estrellas que no es limitado así que bueno, si quieren pueden dejarla pasar porque literalmente ella va a entrar al banner permanente una vez que acabe este Utage, Akafuyu, Helagur, Erato Todifons, Totter, Rosa y Armonía van a recibir módulos y en mi opinión los módulos de Todifons y de Totter son los únicos malos aunque claro, esto lo estoy diciendo viendo los porcentajes en la wiki habría que probar a ver si me equivoco pero sinceramente no creo que me esté equivocando en este caso vamos a recibir dos nuevos módulos secundarios el primero sería el de Mizuki este le va a dar un 65% de hoyo físico y cuando hay enemigos con menos del 50% de vida dentro de su rango va a recibir un 20% de ataque y va a recuperar un 10% de vida cada vez que mate a un enemigo prácticamente el primer módulo lo que hacía era potenciar la faceta de daño de Mizuki y en cambio este módulo pues le va a dar esa supervivencia que le faltaba así que bueno, diría yo que los dos funcionan y que cada uno de los módulos habría que cambiarlos dependiendo de la situación el último módulo de este parche es para Archeto le va a aumentar el daño cuando ataca unidades aéreas y prácticamente Archeto se va a convertir en una especie de generador de SP tanto para ella como para los snipers aliados eso sí, para que ella genere SP para sí misma tiene que haber otro sniper ya en el mapa he estado investigando, he estado haciendo mis cálculos incluso encontré el Excel de alguien de Reddit que comparaba este módulo con el anterior de Archeto y prácticamente este módulo lo que hace es que bueno, las habilidades SPAMEEN medio segundo antes tanto de Archeto como de los aliados entonces, entonces si ya tenían el primer módulo de Archeto es mejor que se queden con ese primer módulo porque es que la mejora es mínima pero en cambio si no tienen ningún módulo de Archeto y no saben cuál hacerse este es el mejorcito vamos a recibir nuevas skins para Golden Glow Herato tanto la de Herato como la de Golden Glow cuestan 18 y por último una skin nueva para Grey Alter y aparte de esto vamos a tener reruns de skins que estas prácticamente van a ser para Gravel a 15 Haren a 18 y Bybeek a 18 nos llega un nuevo evento de logueo del 14 al 28 donde aparte de darnos un montón de materiales que siempre se agradecen nos van a dar una skin completamente gratis para Pudding va a caer una nueva restauración esta vez va a ser para el evento de Mansfield Brick para reclamar la recompensa simplemente tienen que entrar a la site darle al botón de restaurar y les van a dar todo lo limitado que hubo en ese evento simplemente para poder reclamar las cosas tenemos que pasarnos el evento tanto en su versión normal como en Challenge Mod desde el 17 de Julio va a estar habilitada la aniquilación de Research Base esta aniquilación está ambientada en el evento de Dorothy así que bueno, a llevar unos cuantos casters para matar a los mechas vamos a tener dos nuevos fornitures prácticamente el primero es el que viene con el evento y el segundo es por Loki Draw como siempre lo más importante son las piezas de forniture que tenemos que conseguir a través del evento por misiones y por la propia tienda del evento y por último nos va a llegar un paquete de 3 dólares que bueno, nos va a dar unos cuantos chips de médico y 210.000 de LMD yo no lo recomiendo prácticamente porque este paquete no te da algo exclusivo como un icono o algo así raro así que bueno sinceramente pasando de esto es mejor que usen esos 3 dólares para comprar el pase mensual de Arknights en todo caso esto sería todo por hoy espero que tengan suerte con esa red alters y van a tirar por ella y nada, nos vemos en el siguiente chao chao chau